Bueno, buenas noches. Vamos a, en esta, una media horita, me imagino, a completar la clase de las descripciones definidas de Bertrand Russell, que por falta de tiempo no pude terminar en la sesión anterior. Bien, entonces, avancé en primer lugar la concepción de Bertrand Russell de las oraciones existenciales negativas. Les puse el ejemplo de Rómulo y luego presenté una oración de identidad entre Cervantes y el autor de Don Quixote. Bien, el análisis de esta segunda oración tampoco pude desarrollar al detalle, de modo que voy a hacer un brevísimo resumen de estos dos puntos para tratar de avanzar. A ver, entonces, veamos, en primer lugar, simplemente, en cómo Bertrand Russell analiza los enunciados existenciales negativos. Pongamos otro ejemplo, Pegaso no existe. Las oraciones existenciales negativas. A ver, ejemplo, Pegaso no existe. A ver, lo que, para no caer en la contradicción de que Pegaso existe y no existe, para salir de ese absurdo, como solución, Bertrand Russell dice que la existencia y su opuesto, la inexistencia, no son propiedades de objetos. Entonces, gramaticalmente parecería que estamos atribuyendo aquí la inexistencia a un sujeto. Voy a poner esto con color rojo. Le voy a tachar para decir que eso es incorrecto. ¿Por qué? Yo les decía que si gramaticalmente tenemos aquí dos componentes, sujeto predicado, en la realidad deberíamos tener un objeto que corresponda a este supuesto nombre, que no lo es en realidad, y al predicado cuando... Perdón, perdí mi borrador. Un ratito voy a buscar. Ya, les decía que este es el objeto que correspondería a este pseudonombre, y cuando queremos graficar el predicado, lo que tendría que hacer es quitarle el objeto. Entonces, por una parte este objeto existe, por otra parte no existe. Eso es contradictorio. Pero en la lógica clásica una contradicción es absurda, ilógica, irracional, sin sentido. Por lo tanto, hay que tener un análisis diferente de esta oración, que sea parte del análisis gramatical. El análisis lógico no va a ser lo mismo que el análisis gramatical. Entonces, Pegaso no es un nombre, sino que es una función proposicional, una abreviación de una función. Entonces, tenemos que, a ver, X es, y aquí pongamos, es caballo, tiene alas y es volador. Esta es una función proposicional porque aquí tenemos una variable. Ahora, ¿qué significa una variable? Es un elemento indeterminado de una expresión designativa que tenga significado. El resultado va a ser una oración con valor de verdad, verdadera o falsa. Entonces, la X como variable de individuo es simplemente un lugar vacío que tiene que ser reemplazado o sustituido por un nombre propio de individuo. Como, por ejemplo, Antonio, París, las Torres Gemelas, el Sol, las Cataratas del Niágara, la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Cualquier nombre, el número 4 o Pedro, ahí tenemos una cantidad de nombres y el resultado va a ser, vamos a ver cómo es el resultado. Si es que yo pongo, en vez de X, pongo, por ejemplo, Lenin. Lenin es caballo, tiene alas y vuela. El resultado es falso. Si en vez de X ponemos París, tenemos la oración, París es un caballo, tiene alas y vuela. Esa oración es falsa. Si reemplazamos en vez de X ponemos, a ver, Bucéfalo, que es el caballo de Alejandro Magno. ¿Bucéfalo es un caballo? Sí, pero ¿tiene alas? No. ¿Vuela? Tampoco. Entonces, eso es falso. Y así, si es que pongo aquí el número 4, ¿4 es un caballo? No. Por lo tanto, falso. Y así, para absolutamente casi todas las sustituciones de esta variable por X, un nombre propio, el resultado va a ser una oración siempre falsa. Siempre falsa. Entonces, eso significa que esta función proposicional es imposible. Ahora, para el caso de que nosotros pongamos en vez de X la palabra Pegaso, entonces quedaría Pegaso es un caballo, tiene alas y vuela. Ahora, ¿qué dice con respecto a eso Bertrand Russell? Que Pegaso no es un nombre propio. Y por lo tanto, si es que no es un nombre propio, mal puede ocupar el lugar de un nombre propio. Bueno, entonces la inexistencia es simplemente la imposibilidad de una función proposicional. y positivamente la existencia es la posibilidad de una función proposicional. Recuerden, las funciones proposicionales son simplemente expresiones que tienen una o más variables. Y por lo tanto, aquí, esto de, bueno, ¿qué significa que sea posible? Eso lo vimos en la hora anterior, en la clase pasada. La posibilidad de una función proposicional significa que cuando, por lo menos para una sustitución, puede ser más, pero sería suficiente, una sustitución de sus variables por expresiones designativas da como resultado una oración verdadera. ¿Sí? Entonces, eso es la existencia. ¿Sí? La existencia está caracterizada por esta propiedad de posibilidad que se aplica a las funciones proposicionales. Y la función proposicional es algo lingüístico. Por lo tanto, con eso queda bastante entendido que la distancia, la separación que toma Bertrand Russell frente a toda la tradición filosófica que ha entendido que la existencia era una propiedad de los individuos. Por ejemplo, de Dios o en el caso de Descartes, del sujeto pensante. ¿Sí? Pienso, por lo tanto, existo. Ahí, lo que quiere decir Descartes es que la existencia es un atributo del yo, del que piensa. ¿Sí? Cuando San Anselmo hace su famosa prueba ontológica que Dios existe, él pretende que ese argumento está demostrando que hay una entidad a la que le conocemos con el nombre de Dios y que ella tiene el atributo de existencia. Según Bertrand Russell, eso está equivocado, esa es la opinión de él. Personalmente, yo no comparto y más bien la existencia es simplemente una propiedad de algo lingüístico, de una función proposicional. ¿Sí? Avancemos un tipo denunciado de identidad particular que en el que lingüísticamente tenemos un nombre y una descripción definida. ¿Sí? Por ejemplo, el autor del Don Quijote es Cervantes. A ver, voy para tener aquí espacio voy a borrar esta parte. A ver, bueno, tal vez voy a emplear este espacio de acá. ¿Sí? Bien, ahora el análisis que va a hacer Bertrand Russell de expresiones de este tipo que empiezan con el artículo definido en singular es que no son nombres. ¿Sí? Entonces, acá tengo yo Cervantes, esto es un nombre, y a la izquierda esto es una descripción definida. ¿Sí? Definida porque empieza con el artículo definido en singular. ¿Sí? A diferencia del artículo un, una o uno. Eso es artículo indefinido. Este es artículo definido y por eso está encabezando la... ¿Sí? Es como si yo dijera la refrigeradora de la cocina o el macetero, la planta que está al lado de la puerta. ¿Sí? La ventana del aula. Eso, el pizarrón que está detrás de mí. Todas esas son expresiones, descripciones definidas. ¿Sí? Bien, pero el... ¿Qué pasaría si es que yo digo el lagarto que está en la esquina? ¿Sí? Para referirme a ese reptil o el... A ver... El escudo, el escudo nacional que está encima del pizarrón cuando no hay nada. ¿Sí? Esas son descripciones definidas vacuas. ¿Sí? Por ejemplo, si es que yo les dijera el... el profesor de ruso del... del instituto de idiomas. Bueno, tal vez tal vez si hay este rato me pongo a dudar. Suponiendo que no haya, eso sería una descripción... Si es que yo dijera el... el profesor de... de metalógica de la carrera de pedagogía de la filosofía. No hay profesor de metalógica. Entonces, es una descripción definida vacua. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esas descripciones, el caso que pone Bertrand Russell y que se hizo famosísimo es el actual rey de Francia. ¿Sí? Durante el siglo XX, Francia es una república y no es una monarquía, por lo tanto, no tiene rey. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esa oración? ¿Sí? Esa es una descripción definida vacua, pero en cambio, el autor de Don Quijote dice, no es vacua. ¿Sí? ¿Cómo debemos entender las descripciones definidas? Para eso, Bertrand Russell nos propone su teoría. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué significa el artículo el en singular? Según Bertrand Russell, significa que tres cosas. que existe que existe por lo menos un individuo que sea autor de Don Quijote, que exista a lo sumo uno que sea autor de Don Quijote y bueno, ya, perdón, son solamente dos. Otro, les iba a aumentar la cuestión de existencia. ¿Sí? Pero tal vez me expresé mal. Entonces, a ver, el ente que es F, pongamos, ¿sí? A ver, pongamos que es F, bueno, sí, que es Fi. ¿Qué significa esto? Por lo menos un ente, por lo menos, por lo menos un ente. A ver, esto es, perdón, es si, es cuestión cuantitativa. Es el Fi a lo sumo. a lo sumo un ente, a lo sumo un ente es Fi y la tercera condición es que existe, existe un ente, ¿sí? Existe un ente que es que es Fi. Si nosotros juntamos por lo menos uno y a lo sumo uno, eso significa exactamente uno. ¿Sí? Ni más ni menos, ¿sí? Entonces, veamos que quede claro, que queden claras estas dos condiciones. Por lo menos uno que tiene esta propiedad significa uno o más, ¿sí? Mínimo uno podrían ser dos, tres, cuatro, pero debajo de uno no puede ser. Por lo menos uno. Acá, a lo sumo uno, eso significa que podría ser cero o más. Pero, podría ser uno, pero no más de uno, ¿sí? A lo sumo uno, significa que no pueden ser dos, tres o cuatro. Puede ser o cero o uno. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, el resultado de un partido de fútbol. Yo no estoy muy al tanto acerca de los resultados de un partido y digo a lo sumo meterían un gol. No estoy diciendo que metieron uno o que metieron cero. Estoy diciendo que o es cero o es uno, pero no más. ¿Sí? Ahora, si es que juntamos ambas cosas, entonces tenemos precisamente uno. ni más de uno ni menos de uno. Exactamente uno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo expresamos esto? El por lo menos uno, eso se hace con el cuantificador existencial. A lo sumo uno, eso es lo que al final de la clase de ayer brevísimamente lo expresé y ahora lo voy a a explicar con un poquito de mayor detalle. ¿Sí? A ver, pongamos, verán, voy a representar esto de aquí. ¿Sí? El existe un x tal que a ver, x es f, a ver, x es fi, ¿Sí? ¿Sí? x tiene esta propiedad fi, es la que sea, podría ser el autor, ya después voy a aplicar a esta a esta oración. Y, ya, entonces, aquí tengo, hasta aquí estoy expresando, simbolizando esta primera parte. Por lo menos un ente es fi, eso es lo que significa el cuantificador existencial. Hay por lo menos una entidad que tiene esta propiedad fi. Ahora, ¿cómo simbolizo a lo sumo uno? Para todo, para todo y, ¿Sí? Si y es fi, es decir, si para cualquier otra entidad tiene esta misma propiedad fi, entonces, esta entidad es la misma que x. y, y con esto cierre. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá está simbolizando lo que decimos aquí, nos expresamos en español. Esta es la simbolización de a lo sumo. Lo que quiere decir es que para cualquier entidad, la que sea, si es que tiene esa propiedad fi, que es la que tiene x, entonces, esa cualquier otra entidad que es fi, no es ni más ni menos que la primera que mencionamos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que en el caso de que haya dos entidades, x y y y ambas son f, eso es muestra de que no son dos, sino una y la misma. ¿Sí? Exactamente una, eso es lo que significa. ¿Sí? Bien, entonces, estamos, fíjense, el que estamos utilizando aquí, cuantificador existencial, universal, la identidad, ¿sí? Y obviamente la lógica de la conyunción, el condicional, eso es lógica sentencial. esto que tenemos aquí es la simbolización de que el ente que es fi está acá. ¿Qué significa esto? Que existe por lo menos una entidad que es fi y además que cualquier otra entidad que sea fi, también fi, entonces esa otra entidad en realidad no es distinta, sino que es idéntica a la primera mencionada, ¿sí? Bueno, entonces, apliquemos esto a esta oración, entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué se convierte la oración dos? Ahora voy a simbolizar el autor de Don Quijote. ¿Qué significa eso? Existe un ente tal que es autor de Don Quijote, ¿sí? Pero, por favor, aquí significa, la A significa es autor. Ojo, no digo el autor, el artículo definido desaparece en este predicado, ¿sí? Yo les puse, les escribí con color rojo y le taché. Eso no está aquí. El es importantísimo esto, el artículo definido se elimina del análisis, ¿sí? Aquí tenemos por lo menos un ente es autor de Don Quijote y para cualquier otro ente, en el caso de que ese otro sea autor de Don Quijote, entonces Y es el mismo que X. ¿sí? Bien. Ahora ¿qué más? Hasta aquí simplemente está el autor de Don Quijote. ¿sí? Finalmente pongo Cervantes, ese X es Cervantes, hay ahí una identidad y voy a cerrar todo esto entre unas llaves. ¿ya? Entonces, simplemente este predicado de es Cervantes, claro, aquí es, les anuncié, es una identidad, el verbo ser está representando una identidad y ya, entonces aumento esta identidad y con eso estoy simbolizando el predicado de esta oración. ¿sí? Entonces, todo esto es la descripción definida y finalmente el predicado acá. ¿sí? Bien, entonces, fíjense, esto es una construcción lógica, en cambio, aparentemente la oración aquí es sencillita, pero si nosotros queremos hacer un análisis riguroso de de esta oración, entonces Russell nos propone esta formulación. ¿sí? Bueno, ahora voy a borrar el pizarrón. Bien, avancemos, pasemos ahora a otro tipo de oración y voy a directamente a pasar a la que dio origen a esta ingeniosa teoría. En realidad, esta propuesta de Russell es un paradigma de solución de tratamiento de problemas filosóficos. es su grandísimo gran aporte a la historia de la filosofía. Creo que sería imperdonable el que en un examen complexivo sobre toda la historia de la filosofía desde la antigüedad a nuestros días tengamos a Russell como el gran ausente. Eso sería una gravísima falta. Entonces veamos la oración el actual rey de Francia es calvo. Bien, ahora aquí tengo el actual rey de Francia esa es una descripción definida vacua. Vacua o vacía porque en realidad nada corresponde al sujeto de la oración en la realidad. Este sujeto gramatical no tiene un objeto en la realidad que sea designado y que sea el referente de esta expresión. Por eso es vacua o vacía. Pero podemos decir que la oración es significativa, se comprende, tiene un sentido. Entonces, ¿cómo analizar esta oración? Bien, para casos de este tipo fue inventada su teoría de la descripción definida. Entonces, al igual que nosotros simbolizamos el autor de Don Quijote, apliquemos ese análisis a el actual rey de Francia, Escalvo. Entonces, ¿qué significa el actual rey de Francia? Significa que por lo menos un ente es rey de Francia. Segundo, que a lo sumo un ente es rey de Francia. Y en tercer lugar, que solamente estas dos cosas, ya me iba a pasar al predicado. Entonces, simbolicemos eso. A ver, pongamos acá, existe por lo menos uno que es rey de Francia. Por lo menos uno. Segunda condición, que a lo sumo uno, para todo Y. Si Y también es rey de Francia, entonces ese Y se identifica con X. Bien, entonces, hasta aquí tengo el sujeto de la oración. Bien, ahora, ¿cómo simbolizo es calvo? ¿Quién es calvo? X. Entonces, finalmente, Y C, perdón, X es calvo. Simplemente, ahora, encierro con unas llaves todo y con eso termino la simbolización. Entonces, fíjense, el problema de esta oración es que si nosotros le aplicamos el principio de tercero excluido, entonces, puesto que en la lógica clásica, bueno, y en otras lógicas no clásicas también, el principio de tercero excluido es verdadero. Eso quiere decir que el actual rey de Francia o es calvo o no es calvo, una de dos. Pero si no existe el rey de Francia, entonces, ¿qué pasará? Fíjense, esta oración empieza con un cuantificador universal. Está diciendo que existe una entidad que es rey y una sola y ella es calva. ¿Esta oración es verdadera o falsa? Es falsa porque no existe ninguna entidad que sea el actual rey de Francia. Por lo tanto, esto es falso y entonces no es que acá el problema no es aquí en el predicado calvo donde se va a aplicar el tercero excluido sino acá. La oración es falsa porque el primer supuesto de existencia ese es falso. Bueno, entonces, con esto doy por terminada esta brevísima introductoria lección a lo que es las descripciones definidas. Espero que con la información que he presentado en estas dos medias clases tengan ustedes las bases suficientes para poder abordar apropiadamente el texto de Tomás Moro Simson. Muchas gracias.